Los misterios Peppa y su familia ven su programa favorito de televisión, el Detective Papatín. Soy el Detective Papatín, el más famoso del mundo. Ayúdeme, señor detective. No encuentro mi flor por ningún lado. La flor la tiene arriba de la cabeza. Oh, gracias, señor detective. Eso fue sencillo. Lo pude haber hecho. Estoy seguro que sí, Peppa. Papi, ¿cuándo crees que quiero ser una detective mundialmente famosa? George quiere ser un detective famoso también. Si van a ser detectives, los dos necesitan un sombrero. Los detectives siempre tienen sombrero. Ahora sí, parecen unos verdaderos detectives. Y necesitamos una de esas cosas graciosas que hacen ver las cosas más grandes. Una lupa. Creo que tenemos una en la alacena. Aquí tienen. Es una gran lupa de verdad. ¡Guau! ¿Cómo funciona? La pones enfrente de las cosas y se verán más grandes. La lupa hace que el pequeño pez se vea más grande. ¿Puedo ver, mamá? ¡Guau! La lupa hace que los ojos de George se vean más grandes. Ahora lo que necesitan, detectives, es un misterio por resolver. Papi, ¿qué es un misterio? Un misterio es algo en que los detectives son muy buenos para resolver. Como encontrar cosas que están perdidas. ¡Ya sé! Podemos encontrar el dinosaurio de juguete de George. Sabemos que siempre se pierde. ¡Dinosaurio! El señor dinosaurio no está perdido. ¿Y qué hay de tus gafas, papi? También siempre las pierdes. ¡Ah, no! El día de hoy las tengo puestas. Pero no es justo, papá. No tenemos ni un misterio. ¿Quieres que haga un misterio para resolver? ¡Sí, hazlo! Papá Cerdito va a inventar un misterio. Ahora, dime, ¿qué hay en la mesa? El pececito, Teddy, una caja de sorpresas y el señor dinosaurio. ¡Así es! Se ve muy difícil. Trata de recordar a todos. El pececito, Teddy, la caja de sorpresas y el señor dinosaurio. ¿Los recuerdas a todos? ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora tienes que salir por un rato. Te llamaré cuando esté listo. Se escucha como si papá subiera las escaleras. Y ahora ya viene de regreso. ¡Muy bien! Ahora ya pueden entrar. En la mesa falta algo. ¿Saben lo que es? El señor dinosaurio está ahí. El pececito. La caja de sorpresas. Entonces, ¿qué falta? Ah, Teddy. ¡Excelente! Teddy no está. Bien hecho, Peppa y George. Fue muy fácil para nosotros. Somos detectives famosos. Ah, pero eso es solo la mitad del misterio. ¿A dónde se fue Teddy? Ah, no lo sé. ¿Qué son esas cositas en el suelo? Son migajas de pastel. La lupa hace que las migajas sean más fáciles de ver. Me pregunto si Teddy comió pastel. Y las migajas dejaron este camino. Teddy comió muchas migajas. Las migajas llevan a Peppa y a George hasta la habitación. Ah, las migajas llegan hasta aquí. ¿Cómo vamos a encontrar a Teddy? Hazme preguntas y yo simplemente te contestaré sí o no. Muy bien. Ah, ¿Teddy está en la habitación? Sí. ¿Teddy está en la cama de George? No. ¿Teddy está en la cama de arriba? Sí. ¡Teddy está en mi cama! ¡Hurra! El misterio está resuelto. ¿Quieres ser todavía una detective cuando crezcas, Peppa? Ser detective es muy difícil. La próxima vez quiero ser la que haga todos los misterios. Como tú lo hiciste, papi. El armario de juguetes. Para Peppa y George ya es hora de dormir. Por todos los cerdos. ¿Por qué están todos estos juguetes en sus camas? Aquí es donde viven. Rápido. Pongan sus juguetes en la canasta de los juguetes. Pero la canasta está llena. Sí que lo está. Quizá necesiten un armario de juguetes. Sí. Creo que puedo hacer uno mañana. La última cosa que hiciste, papá cerdito, fue esta repisa. Me siento orgulloso por eso. Pero, papi, está toda floja. La usamos como resbaladilla para Teddy y el señor dinosaurio. Está bien. Vamos a comprar un armario de juguetes. Podemos comprar uno ahora, en la computadora. ¡Hurra! Mamá cerdita, usa la computadora para comprar el armario de juguetes. Ajá. Ahora, ¿cuál debemos comprar? ¿Podemos comprar este, por favor? Ese se ve perfecto. Mamá cerdita, compre el armario de juguetes. Felicitaciones. Acaba de comprar su armario de juguetes. ¡Ah, qué bien! Es de mañana y el señor Zebra, el cartero, tiene una entrega especial. ¡Correo! Entrega especial para la señorita Peppa y el señor George. ¿Qué es esto? Es el armario de juguetes. ¡Ah! Creo que se ve un poco plano. Sí. Tú lo tienes que ensamblar. ¡Ah! No te preocupes, Peppa. Será muy fácil para mami y papi el ensamblarlo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Ahora qué hacemos? Ahora ensamblaremos el armario de juguetes. ¡Sí! Es extraño. No trae instrucciones. Tal vez sea fácil de ensamblar y no necesita instrucciones. Mami, ¿podemos ayudar? Sí. Primero, necesito una repisa. Aquí hay una repisa verde. Gracias, Peppa. Ahora necesito cuatro patas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patas azules, mami. Qué bien. Acabaremos en un instante. Aquí hay una puerta roja, mamá cerdita. Gracias, papá cerdito. Listo. Terminamos. Buen trabajo, mamá cerdita. Está muy pequeño. ¿Cómo vamos a meter ahí nuestros juguetes? Es demasiado pequeño. ¡Oh! George encontró otra pieza. Ah, tal vez sea una repisa de repuesto. ¿Y todas estas piezas lo son? Ay, no. El armario está muy pequeño porque mamá cerdita no usó todas las piezas. Tenemos que desarmarlo y comenzar de nuevo. Ay, no. Si tan solo tuviéramos las instrucciones. ¿Quién podrá ser? Hola. Acabo de encontrar esto en mi camioneta. ¡Son las instrucciones! Esto hará más fácil todo. ¡Hurrá! Las instrucciones parecen muy complicadas. No entiendo nada de nada. Déjamelo a mí, papá cerdito. Disfruto mucho ensamblando este tipo de cosas. ¿En serio? ¿Podemos ayudar, de todos modos? Pueden poner la tetera. Tomaré una buena taza de té. Con seis cucharadas de azúcar, por favor. Todos preparan el té y las galletas para el señor Zebra. ¡Hora del té, señor Zebra! ¡Guau! El señor Zebra ensambló el armario de juguetes. ¡Por todos los cerdos! ¡Eso fue rápido! Sí. Y ya puse todos sus juguetes adentro. Gracias, señor Zebra. Pero no hay espacio para estos dos. ¡Ah! ¡Pobre Teddy y el señor dinosaurio! ¿En dónde van a vivir? ¿Por qué no comprar un armario más sencillo de ensamblar? ¡No! Tengo una mejor idea. Teddy y el señor dinosaurio pueden vivir en sus camas. ¡Pero, mami! ¡Ahí siempre han vivido! Sí, lo sé. Y es por eso que es una buena idea. ¡Ah! El Gran Taller Este es el Gran Taller del Gran Perro. Aquí viene Peppa y su familia en su auto. ¡Hola, Dani! ¡Hola, Peppa! ¿En qué los podemos ayudar? Tenemos combustible, aire para neumáticos y lavado de autos automático. Ah, dos paletas de hielo, por favor. Ah, claro. El Gran Taller del Gran Perro vende muchas cosas, hasta paletas de hielo. Gracias. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Amo a nuestro auto. Y nuestro auto nos ama a nosotros. ¿O no? ¡Ay, no! El auto se detuvo. No está bien. No va a encender. Ya sé. Le llamaré al Gran Perro. ¿Taller del Gran Perro? ¡Auxilio! ¡Nuestro auto se averió! ¡Dani, tenemos trabajo que hacer! ¡Yupi! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Miren! ¡Son Dani y el Gran Perro! ¡Hurra! Gran Perro sabe todo de los autos. ¿Es muy grave? No. Solo se quedaron sin combustible. ¿Qué podemos hacer? Hay mucho combustible en mi taller. Los remolcaré allá. Gran Perro remolca el auto de Pep hasta el taller. Gran Perro llena de combustible el auto de Pepa. Gracias, Gran Perro. Llegan Suzy Oveja y su mamá en su auto. ¡Hola, Pepa! ¡Hola, Suzy! Nos quedamos sin combustible. Y el Gran Perro nos rescató. ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Ay, no! ¡Los neumáticos se quedaron sin aire! ¿Entonces Gran Perro nos va a rescatar? Espero que sí. Gran Perro habla. Ya veo. No se asuste, mamá oveja. Voy en camino. ¡Al rescate! Yo también voy. ¡Sube, Pepa! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Hola, Suzy! ¡Venimos a rescatarlas! ¡Hurra! Gran Perro llena de aire los neumáticos. Muchas gracias, Gran Perro. Llegan Abuela Cerdita y Abuelo Cerdito en su auto. ¡Hola a todos! ¡Hola, Abuelo Cerdito! ¿Quieres combustible o aire? No, gracias. Quiero probar tu nuevo autolavado. ¡Claro que sí! ¡Funciona por computadora! ¡Hola! Soy el autolavado del futuro. ¡Uh! Primero, agua jabonosa. Después, un enjuague. Y por último, encerado. ¡Wow! Lo siento. Tengo una falla. ¡Ay, no! La computadora se averió y el auto del abuelo se quedó ahí. ¡Ah! Haz algo, por favor, Gran Perro. Ah, no sé cómo arreglar computadoras. Mi papá arregló nuestra computadora en casa. Ah, bueno, yo no arreglé la computadora, solo... Bien, esto es trabajo para Papá Cerdito. Tal vez si la apago... ...y después... ...la enciendo de nuevo. Papá Cerdito arregló el autolavado. ¡Hurra! Gran Perro es el mejor para arreglar autos. Pero mi papá arregló el autolavado. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Es un día lluvioso y el techo de la escuela tiene una gotera. Niños, vamos a hacer una venta de garage. Y el dinero que juntemos será para pagar el techo de la escuela. ¡Hurra! Todos deben traer algo para la venta de garage. ¿Qué podemos traer? Pueden traer un juguete viejo o algo que ya no usen. Los padres ya llegaron para recoger a los niños. ¡Hora de irse! ¡No olviden sus juguetes viejos para la venta de garage de mañana! Peppa elige un juguete para la venta de garage. Peppa, ¿ya decidiste? Solo debes escoger un juguete. Sí, y va a ayudar a pagar el techo nuevo de la escuela. Muy bien. Creo que voy a dar al señor dinosaurio. El señor dinosaurio es el juguete favorito de George. Peppa, ¿no puedes dar al señor dinosaurio? ¿No puedo? ¡No! ¡Qué lío! ¡Lo siento, George! ¡Dinosaurio! ¿Por qué no das tu vieja caja de sorpresas? Está bien. Ahora es tu turno, papi. ¿Qué? Todos debemos dar algo para la venta de garage. Voy a dar este sombrero y George va a dar su balón. ¿Y qué debe dar papá? ¡Ya sé! ¡La televisión! La tele no. No. Es muy útil. ¡Ya sé! ¡Las pantuflas olorosas de papi! ¡No! ¡Huelen mucho! ¡Ya sé! ¡El sillón viejo de papá! Pero es una antigüedad. ¿Qué significa antigüedad? Antigüedad significa que es muy viejo y muy valioso. Pero lo encontraste en el bote de basura, papá cerdito. No tiene valor. Costará mucho dinero cuando lo repare. Has dicho eso por años, papá cerdito. ¡Ya sé! Voy a dar estos hermosos calcetines que la abuela me hizo. Bien. Vengo a recolectar las cosas para la venta de garage. Aquí están. ¡Gracias! ¿Y quiere este sillón viejo? ¡Oh! ¡Qué generosa! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mami! ¡Acabas de dar el sillón de papi! ¡Shh! ¡No le digas! ¡No se dará cuenta! ¡Es el día de la venta! ¿Hola? ¡Hola, señora coneja! Peppa, ¿y este sillón? Creo que es basura, pero lo puedes destruir y usarlo para leña. ¡Pero es una antigüedad! ¿En serio? Papá dice que cuesta mucho dinero. ¡Qué bueno que me dices! Tendré que subir el precio. ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Tú qué diste, Susy? Yo di mi disfraz de enfermera. Yo di mi globo de loro. Yo di mi mono de juguete. ¡Uh, uh, uh! Extraño mi caja sorpresa. ¿Puedo comprar esta caja, por favor? Y yo quiero este disfraz de enfermera. El globo de loro, por favor. ¡Mami, mami! ¡Mira lo que compramos! ¡Ay, todos sus juguetes! ¡Nos extrañábamos! ¡Miren lo que compré! Un lindo sillón antiguo. Papá cerdito, ese no es un sillón antiguo. Lo es. La señora coneja dijo eso y combina con el mío. Sí, papi. Es porque... ¡Shh, Peppa! Es tu sillón viejo, papá. ¿Qué? Pero la señora coneja me pidió mucho dinero por él. ¡Maravillosas noticias para todos! Juntamos todo el dinero que necesitamos para el techo nuevo. ¡Hurra! ¡Gracias, papá cerdito! Oh, de nada, señora Cacela. El resfriado de George. Hoy está lloviendo un poco. Peppa, George, pónganse sus impermeables. Cuando llueve, Peppa y George deben usar sus impermeables. A George no le agrada usar su gorro para la lluvia. George, debes ponerte tu gorro. ¿Por qué? Para que no te mojes, George. ¿Por qué? Porque te puedes resfriar. ¿Por qué? George, ¿quieres jugar en el jardín? Entonces, ponte el gorro. ¡Vamos, George! Peppa y George van a saltar en los charcos de lodo. George no quiere usar su gorro para la lluvia. ¡Peppa! ¡George! ¡Vengan adentro! ¡Llueve mucho para jugar ahora! ¡Oh, George! ¿En dónde está tu gorro? ¡Achú! George tiene resfriado. ¡Achú! ¡Ay, pobre George! No te ves muy bien. No te preocupes. Voy a llamar al Dr. Oso Brown. Hola. Habla el Dr. Oso Brown. Sí, entiendo. Acueste a George y voy para allá. Gracias, Dr. Oso Brown. Eh, adiós. ¿Se van a llevar a George al hospital? ¿Y le van a dar medicina? No. George tiene que permanecer en cama. ¡Oh! Entonces, George no está en verdad enfermo, papá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Pobre George! Vamos a acostarte. George, tienes que quedarte en cama por un rato. ¡No! George no quiere quedarse en la cama. ¡Achú! George, tienes que quedarte en cama hasta que mejores. ¿Por qué? Porque tienes que guardar calor. ¿Por qué? Eh, porque así lo ordenó el Dr. Brown. ¡Hola! ¿En dónde está mi paciente? ¡Ah! Abre la boca y di... ¡Ah! George está un poco preocupado. Peppa, tú eres grande y valiente. ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... ¡Ah! ¡Claro, doctor! ¡Ah! ¡Ah! George está resfriado. ¿George necesita medicina? No, pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir. Gracias, doctor oso. De nada. ¡Adiós! George ha estado en cama todo el día. Ya es hora de dormir para Peppa. George, ¿te sientes mejor? ¡Achú! ¡George no está mejor! ¡Achú! George, nuestro hornudo es tan fuerte. ¡Esto es imposible! George, aquí tienes leche tibia para que puedas dormir. La leche tibia hace que a George le dé mucho sueño. Buenas noches, mis pequeños. Está tan callado y tranquilo. ¡Ah! George durmió muy bien. George está mejor. ¡Síganme todos! Es una mañana hermosa y soleada. George usa su gorro para la lluvia. No quiere resfriarse de nuevo. Oh, George, no necesitas usar tu gorro. ¿Por qué? Porque hoy está soleado. ¿Por qué? George, ¿puedes dejar de decir por qué todo el tiempo? ¿Por qué? George ya se siente mejor. El reloj, Cucú. Es temprano. Mamá y papá todavía duermen. ¡Despierten, despierten, mami y papi! ¿Qué? Es hora de levantarse. Es muy temprano. ¿Sabes qué hora es, Peppa? No, papi. Nuestro reloj no funciona. Ay, no. Veamos si lo podemos arreglar. ¡Ah! El viejo reloj Cucú. ¿Por qué se llama reloj Cucú? Hay un pequeño pájaro de madera adentro que se llama Cucú. Nunca he visto al Cucú. Es porque no le hemos dado cuerda desde hace mucho tiempo. El Cucú era un poco molesto. ¡Ah! ¿Le podemos dar cuerda de nuevo? Está bien. Papá Cerdito le da cuerda al reloj. Listo. Papá Cerdito, ajuste el reloj a la hora correcta. Son casi las nueve. Papi, ¿podemos ver al Cucú ahora? Verán al Cucú pronto. Dinos cómo es, papi. A ver, déjame pensar. Mueve su cabeza así. Y sacude sus alas así. Y dice... ¡Cucú! 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 ¡Qué Cucú tan ruidoso eres, George! ¡Vean! Parece que va a ser algo. ¡Guau! ¡Ay, George! ¡No viste al Cucú! El Cucú estuvo de verdad brillante. Dijo... ¡Cucú! Y no lo viste. No importa, George. Lo podrás ver la próxima vez. Pero tendrás que esperar. El Cucú sale cada hora. Esperar es aburrido. ¡Vamos, George! ¡Vamos a jugar afuera! George no quiere jugar afuera. Está esperando para ver al Cucú. Son casi las diez. George ha esperado por casi una hora. ¡George! ¡Ven a jugar! ¡El señor dinosaurio quiere jugar también! ¡Cucú! ¡Dinosaurio! George otra vez no vio al Cucú. No importa, George. ¿Por qué no juegas en el jardín? Te llamaré cuando sea hora de ver al Cucú. ¡Para ti, George! Son casi las once. ¡Peppa! ¡George! ¡Hora de ver al Cucú! ¡Rápido, George! ¿Te puedes perder otra vez al Cucú? George corre tan rápido como nunca antes lo había hecho. George, viste Cucú. ¡Cucú! ¡Cucú! A Peppa y a George les fascina jugar a los Cucús. ¡Cucú! 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 ¡Es hora de dormir! ¡Cucú! Peppa y George tienen mucho sueño. ¡Cucú! Peppa y George están dormidos. ¡Cucú! ¡Cucú! ¿Qué? ¿Acaso ya es de mañana? Eh, no. Es hora de dormir. El Cucú no está muy bien. Solo necesita dormir. Como tú, George. Buenas noches. Buenas noches, mis pequeños cerditos. ¡George! Ya sé cómo puede funcionar el Cucú. Le doy vueltas como papá lo hizo. Papá y mamá ya están dormidos. ¿Qué? Mamá, papá, tenemos que mostrarles algo. Mejoramos el Cucú. Criaturas pequeñas. Peppa y George ayudan a los abuelos a recoger verduras. Peppa, aquí hay una lechuga. Gracias, abuelo. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hay un monstruo muy feo adentro! ¡Monstruo! No, eso no es un monstruo. Es solo un caracol pequeño. ¡Oh! ¿A dónde se fue? Está escondido en su caparazón. ¿Ahí es donde vive? Sí. Es su casa. Miren, ya viene otra vez. Hola, señor caracol. Abuelo, ¿el señor caracol tiene cama en su casa? ¡Oh! No, Peppa. Si fuera un caracol, tendría una cama, una mesa, una silla, una nevera y una televisión. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué comen los caracoles, abuelo? Bueno, la mayoría de ellos comen mis verduras. ¡Oh! ¡Basta, descarado travieso! Abuelo, nosotros queremos jugar a los caracoles traviesos. ¡Oh! Bueno, estas canastas pueden ser sus caparazones. ¡Listo! Ahora parecen como dos caracoles traviesos. Y yo voy a devorar todas las lechugas del abuelo. ¡Oh, no! Fuera de mi hermosa lechuga, caracoles traviesos. Y cuando mi abuelo me grite, me voy a esconder en mi casita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos los amigos de Peppa están aquí. Hola, abuelo cerdito. Hola, Susy. ¿Vienes a jugar con Peppa y George? ¡Sí! No sé dónde se encuentran. Solo estoy yo y estos dos caracoles. Somos caracoles traviesos. Somos caracoles traviesos. ¡Sorpresa! Jugamos a hacer caracoles traviesos. ¿Podemos hacer caracoles también? No creo que tenga muchas canastas para todos. ¡Aww! Aunque pueden ser algo más. Una criatura emocionante del jardín. ¿Una zanahoria? A Rebeca Liebre le gustan las zanahorias. ¡Oh, Rebeca! No zanahorias. Vengan acá. Abuelo, ¿qué es ese zumbido? Viene de esa casita. Abuelo, ¿por qué la casa de muñecas hace ese zumbido tan gracioso? Esa no es una casa de muñecas, Peppa. Es una casa de abejas. Y se llama colmena. ¡Oh! Miren, aquí hay una ahora. ¿Qué hace? Recolecta el néctar de las flores. Y después regresa a la colmena para hacer miel. Me gusta la miel. Juguemos a que somos abejas. ¡Bzz, bzz, bzz! Sí, hagamos como abejas. Bzz, bzz, bzz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, qué abejas tan trabajadoras! ¡Ja, ja, ja! Sí, somos abeja trabajadora. Bzz, ahora tenemos que volar a nuestra colmena para hacer miel. Bzz, bzz, bzz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Santos cerditos, ¿qué tenemos aquí? ¡Abuela, somos abejas! Bzz, bzz, bzz! ¡Ah! ¿Abejas trabajadoras quieren pan? ¡Sí, queremos! ¿Y qué quieren para su pan? ¡Miel! ¡Qué suerte! Porque es justo lo que tengo. Miel y pan. ¡Hurra! Me agrada ser una abeja. Porque comen mucha miel sabrosa. Me gusta ser un caracol. Porque se come toda la lechuga del abuelo. ¡Ay! Tú, pequeño travieso. Barquito de juguete. ¡Ja, ja, ja! Los patos nadan en su estanque. Están muy felices. ¡Ja, ja, ja! Aquí está Peppa, George, mamá cerdita y papá cerdito. ¡Hola, patos! ¡Ja, ja, ja! Los patos quieren pan. Lo siento, señores patos. Ahora no tenemos nada de pan. ¿Saben qué traemos? Un barco de juguete. Peppa trae su barquito de juguete. ¡Ja, ja, ja! Y George trae su barquito de juguete. ¡Ja, ja! Vamos a preparar tu barco, George. El barco de George funciona al darle cuerda. ¡Rápido, George! Pon el barco en el estanque antes de que acabe la cuerda. A George le fascina su barco de cuerda. Mami, ¿puedes preparar mi barco? Tu barco no necesita que lo prepare. El barco de Peppa es un barco de velas. El aire hace que se vaya solo. No me gusta mi barco. No hace nada en el agua. Eso es, porque no hay mucho viento hoy. Tal vez con un poco de ayuda. Soplo y soplo y tu barco se irá solo. ¡Hurra! ¡Se fue muy rápido! A Peppa le fascina su barco de velas. Ya llegó la amiga de Peppa, Suzy Oveja. Hola a todos. Hola, Suzy. Jugamos con nuestros barcos. Tengo mi barco de velocidades. ¿Tu barco es de cuerda? No, es de baterías. El barco de Suzy usa baterías para poder funcionar. ¡Qué gran barco de velocidades! ¡Ay, lo siento, señor Pato! Aquí llega Danny Perro con su abuelo. ¡Hola a todos! ¡Hola, Danny! ¡Hola, Danny! ¡Miren! Mi abuelo me hizo este barco con aspas. ¡Oh! Tengo que decir que es impresionante. ¿Cómo funciona? Es un barco a vapor. Solo muevo esta palanca. ¡Guau! ¡Qué fantástico barco! Aquí está Rebeca Liebre con su mamá. ¡Hola a todos! ¡Hola, Rebeca! Estamos jugando con nuestros barcos. Desearía tener un barco. Rebeca Liebre no tiene un barco. Tengo una idea. Por suerte, traje mi periódico. Solo necesito una página. ¿Qué página podría ser? Noticias, deportes... ¡Ah, moda! ¡Ah, la página de modas no! Está bien. Voy a usar la página de negocios. Cuando era un pequeño cerdo, acostumbraba doblar el periódico de esta manera. ¿Qué hace Papá Cerdito? Para hacer un barco de papel. Papá Cerdito hizo un barco de papel. Gracias, señor Cerdito. George quiere un barco de papel también. Creo que lo puedo hacer con la página de los deportes. Por favor, ¿me hace uno? ¡Y a mí! ¡Claro que sí! Papá Cerdito hace barcos de papel para todos. Hagamos una carrera. Buena idea, mamá Cerdita. Podemos soplar y soplar los barquitos de papel. Todos respiren profundo. En sus marcas listos, soplen. Tenemos un ganador. ¿Quién tiene la página de deportes? Es el barco de George. George es el ganador. ¡Hurra! Me gustan los barcos, pero me gustan más los barcos de papel. ¡A mí también! Es hora de regresar a casa. Todos tuvieron un gran momento. ¡Adiós! ¡Adiós, señores patos! ¡Nos vemos pronto! Los patos disfrutaron los barcos de juguete, pero prefieren tener el estanque para ellos. ¡Feliz cumpleaños, George! Hoy es el cumpleaños de George. Es muy temprano. ¡George! ¡Es muy temprano! ¡Dinosaurio! ¡Regresa a la cama! Parece que alguien se levantó contento y temprano. ¡Feliz cumpleaños, George! ¡George me despertó! Tú despertaste a todos en tu cumpleaños, Peppa. Eso fue diferente. Ese fue mi cumpleaños. Y hoy es el cumpleaños de George. ¡Feliz cumpleaños, George! Aquí está tu regalo, George. ¡Dinosaurio! 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 Sabía que era algo que tenía que ver con dinosaurios. ¡Presiona su estómago! ¡Qué miedo! George, te hice una tarjeta de cumpleaños. ¿Puedes adivinar qué dibujo es? George no puede adivinar. ¿Sabes? Te iba a pintar una flor. A George no le agradan las flores. Pero al final, te pinté un... ¡Dinosaurio! ¡Qué dibujo tan bonito, Peppa! Sí, soy muy buena para pintar. Ahora vamos a ir a un lugar muy especial para celebrar el cumpleaños de George. ¡Yupi! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Ya lo verás. La familia sale para celebrar el cumpleaños de George. ¿Vamos a ir al circo? No, pero también es un lugar muy bueno. Ah, ¿es el cine? No, es mucho mejor. No puedo adivinar. ¿A dónde podrán ir? Llegamos. La familia llegó al museo. ¿Por qué estamos en el museo? Vamos, ya lo verán. ¿Cuál podrá ser el regalo de George? George, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo entero? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo. No me digas que dinosaurio es otra vez. ¡Dinosaurio! No te asustes, George. No es un dinosaurio de verdad. Es solo un robot. Mira. Me paro en este lugar y... Y ahora hay otra sorpresa. Todos los amigos de George y Peppa están aquí. ¡Sorpresa! La señora Liebre hizo un pastel de cumpleaños para George. ¿Alguien puede adivinar qué clase de pastel es? ¿Un pastel de dinosaurio? ¡Lo es! Muy bien. Adivinaste, Peppa. ¡Feliz cumpleaños, George! Hay una última sorpresa. ¡Síganme! ¿Cuál es la última sorpresa? ¿Qué te imaginas que sea, Peppa? Peppa, tal vez algo que tenga que ver con dinosaurios. ¡Oh! ¿Qué es eso? Necesita llenarse con aire. ¡Ya sé, ya sé! ¡Es un castillo inflable! A Peppa le fascinan los castillos inflables. ¿Sí es para George? Porque no tiene nada que ver con dinosaurios. ¡Ja, ja, ja! ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio inflable! ¡Hurra! A George le fascinan los dinosaurios inflables. A todos les fascinan los dinosaurios inflables. ¡Este es asombroso! ¡Feliz cumpleaños, George! ¡Mi primito! Peppa y George visitan a su prima mayor, Chloe. Hoy, además de ver a Chloe, también van a conocer a su nuevo primito. Peppa y su familia llegan a la casa de Chloe. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa y George! Ella es Chloe, la prima mayor de Peppa y George. ¿En dónde está nuestro nuevo primo? Aquí está tu nuevo primito. El nuevo primito es un bebé cerdito. ¡Ay, qué hermoso bebé! ¿Tía, es una niña? No, es un niño. Ah, desearía que fuera niña. Yo también. George está contento de que el bebé sea un niño. ¡Pinosaurio! Creo que el bebé es muy pequeño para jugar con dinosaurios. George, el bebé no quiere jugar contigo. Él quiere jugar conmigo. Peppa, el bebé es demasiado pequeño para jugar con el balón. Pero si no puede jugar con un dinosaurio ni con un balón. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Comer y dormir. Y eso hace tan bien. ¡Sí, cerdita! ¡Sí, cerdita! ¿Puedo cargar al bebé? Sí. Si lo haces con mucho cuidado, puedes cargar a Alexander. ¿Alexander? Así se llama. Bebé Alexander. ¡Qué gran nombre para un cerdo tan pequeño! Es muy bonito, aunque sea un niño. ¿Qué es ese olor? Tal vez sea necesario cambiar el pañal de Alexander. ¡Qué feo huele! Peppa, cuando eras una bebé, también usabas pañales. Yo no usaba. Mami, ¿puedo jugar con Peppa y George en el jardín? Sí. Chloe, ¿es bonito tener un hermano bebé? Sí. Alexander es muy lindo. Desearía que George fuera un bebé cerdito. ¡Ya sé! George puede fingir ser un bebé cerdito. Puede ir en mi carriola de muñecas. ¡Qué buena idea! ¡No! George no quiere ser un bebé. George, si finges ser un bebé, te prometo ser linda contigo para siempre. George lo piensa. Y puedes jugar con todos mis juguetes. George lo piensa más. Y también en casa podrás jugar con mis juguetes. George ya lo decidió. ¡Qué dulce bebé cerdito! Aquí están Candigata, Sucio Oveja, Rebeca Liebre y Zoe Zebra. ¡Hola! ¿Qué hace George en esa carriola de muñecas? No es George. Es un bebé cerdito. Pero es George. George finge ser un bebé cerdito. ¿Es un niño o una niña? Es una niña. ¡No! George no quiere ser una niña. Está bien. Es un niño. Yo tengo galletas. ¿El bebé cerdito quiere una? ¡Ay, no! No puede comer galletas. A George le gustan las galletas. Tal vez pueda comer una galleta. ¡Galleta! Es muy despierto. Y también muy lindo. Es muy gracioso. Creo que es el mejor bebé cerdito. A George le gusta este juego. Aquí está la tía cerdita con el bebé Alexander. ¡Guau! Miren, un bebé cerdito de verdad. ¡Pero qué hermoso! Es más lindo que George. ¡Ay, no! A George le agradó ser el bebé cerdito. ¡Ay, George! Sabes que siempre serás mi bebé cerdito. Tal vez es hora para un nuevo juego. ¿Qué les parece cazar al dinosaurio? ¡Uy, qué miedo! A George le gusta ser un bebé cerdito. Pero le gusta más ser George. La cápsula de tiempo. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Hoy vamos a hacer una cápsula de tiempo. ¿Qué es una cápsula de tiempo? Una cápsula de tiempo es algo que le mostrará a la gente en un futuro cómo vivíamos. ¿Cómo? Ponemos cosas especiales en esta lata y después la enterramos en el jardín de la escuela. ¿Y luego va a crecer? No, Susie. Se quedará enterrada por muchos, muchos años. ¡Oh! Ahora, ¿qué cosas pondremos adentro? ¡Una historieta! ¡Muy bien, Peppa! ¡Música! ¡Excelente, Susie! ¡Una zanahoria! ¡Un juguete! ¡Una moneda! ¡Estampillas! ¡Una zanahoria! ¿Te gustan las zanahorias, verdad, Rebeca? Sí. Todas estas cosas son excelentes para enseñar cómo vivíamos. Señora Gacela, ¿sabe cómo va a ser el futuro? ¿Cómo piensas que será? Creo que en el futuro voy a vivir en la luna. Y todos mis amigos me van a ir a visitar. Y yo voy a volar en cohetes grandes. ¡Hola! Ahora, vamos a grabar un video para la gente del futuro. Digan, ¡Hola, futuro! Hola, futuro, ¿cómo están? Tal vez todos estén viviendo en la luna ahora. Y estén de vacaciones en Marte. Y vuelen en un cohet espacial grande. ¡Maravilloso! Casi es hora de ir a casa y todos los padres ya llegaron. Mami, papi, hicimos una cápsula de tiempo. Oh, papá cerdito, llegas a tiempo para ayudarnos a excavar un agujero. Sí, por supuesto. Papá cerdito excava un agujero en el jardín de la escuela para la cápsula de tiempo. ¡Listo! ¿Ya la podemos sacar, papá? No, la cápsula se quedará aquí por muchos, muchos años. Ah, pero no puede esperar tanto tiempo. Peppa, eres como tu papá cuando era pequeño. ¿Lo soy? Sí, claro. Recuerdo que yo era su maestra. ¿Usted le enseñó a mi papá? Sí, les enseñé a todas las mamás y papás, ¿verdad? ¡Sí, señora Cera! Cuando sus padres eran pequeños, hicieron una cápsula de tiempo también. Sí, la hicimos. La enterramos al lado de un pequeño árbol. ¿La podemos sacar? Sí, yo creo que está por aquí. Oh, pensé que estaría en un árbol más pequeño. Fue hace mucho tiempo. El árbol ya creció desde entonces. ¡Ah! ¡Encontré algo! ¡Es nuestra vieja cápsula de tiempo! ¡Urá! ¡Ya la quiero abrir! ¿Retrocedan, niños? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, una vieja historieta! ¡Era mi historieta favorita! ¡Un avión de juguete! ¡Mi juguete favorito! ¡Música! ¡Mi canción favorita! ¡Y una zanahoria vieja! ¡Es mía! ¡Fue una buena elección, mami! ¡Oh, y un video de sus padres cuando eran pequeños! ¿Quién es ese cerdito con gafas? ¡Oh, ese es papá cerdito! ¡Oh, y esa soy yo! ¡Hola, futuro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué voz tan chillona tienes! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Tal vez ya vivan en la luna! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué papá tan gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hacer cápsulas de tiempo es muy divertido, pero es mejor encontrarlas! ¡Ja, ja, 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 ja! Sin anteojos, Pedro no puede ver muy bien. ¡Oh! ¡George encontró los anteojos de Pedro! ¡Oh! ¡No, George! Aquí tienes. ¡Gracias! Pedro, ¿por qué usas esos anteojos? ¡Los necesito! ¡El oculista me los recetó! ¿Qué es un oculista? Mi papá es un oculista. Él te revisa de que veas bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ve adentro de tu cabeza? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hace un examen de la vista! ¿Te hago un examen de la vista? ¡Sí! ¡Hazme uno! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Qué interesante! Cierra un ojo y dime lo que ves. ¡Puedo ver a George! Ahora cierra los dos ojos. Ya no puedo ver nada. ¡Hm! ¿Con qué no ves nada? Es muy, muy interesante. Creo que necesitas anteojos. ¡Ah! ¿En serio? Sí. ¡Pedro! ¡Hora de irnos! ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós! ¡Mami! Necesito anteojos. ¿Qué? Pedro me hizo un examen de la vista. Y necesito anteojos. Estoy segura de que tus ojos están bien. No, mami. Cuando cierro mis ojos, no puedo ver nada. Pero nadie puede ver nada cuando cierras los ojos. ¡Mmm! ¿Qué es eso de que necesitas anteojos? Pedro sabe mucho de anteojos. Su papá es oculista. Muy bien, Peppa. Vamos a llevarte al oculista para un buen examen de vista. ¡Pues vamos ahora! George, ¿tú quieres un examen de la vista? ¡No! Peppa está con el oculista. El señor Pony es el oculista. ¡Hola, Peppa! Por favor, siéntate. Ahora, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito un examen de la vista, por favor. ¡Por supuesto! Colócate estos anteojos especiales. Y después, mira el cartel. El señor Pony le hará un examen de la vista a Peppa. ¿Puedes leer estas letras para mí, por favor? ¡Muy bien! ¡Amm! A, B, C, D, E, F. Bien. Ahora estos números, por favor. ¡Amm! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Perfecto! Y por último, estos colores. Rojo, verde, anaranjado, azul, amarillo, morado. ¡Excelente! Mientras veo los resultados, ¿quieres escoger algunos anteojos? Sí, por favor. ¿Qué te parecen estos anteojos? Muy graciosos. A ver, ¿te gustan estos, Peppa? Son muy grandes. ¿Qué tal estos? ¡Guau! Me gustan mucho estos, mami. Sí, Peppa. Te ves fantástica. ¡Me veo fantástica! ¡Buenas noticias! Peppa, tienes la vista perfecta. Oh, entonces no necesitan de ojos. No. Pero es que en verdad querían de ojos. Oh. Pero creo que puedes usar estas gafas de sol. ¡Sí! ¡Gafas de sol! Aquí tienes. ¡Fantástico! Espero que esté asoleado todos los días para que siempre pueda usar mis gafas. Peppa y sus amigos están en la zona de juegos. Peppa, Susy y Dani están en el círculo giratorio. ¿Están listos? ¡Listos! Entonces, ¡aquí vamos! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Oh, oh, oh! George es muy pequeño para el círculo giratorio y juega en el columpio. Aquí está Rebeca Liebre con su hermano pequeño, Richard Liebre. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Puedo subir al círculo giratorio? Puede subir, Rebeca. ¡Vamos a girar muy, muy rápido! ¡Richard Liebre también quiere subir! Ah, pero si Richard sube, entonces no podremos ir más rápido. Richard puede jugar con George. Richard, ¿quieres jugar con George? ¡No! ¡George tiene un dinosaurio como el tuyo! ¡Ven, vamos a ver! ¡Richard Liebre tiene la misma edad que George! ¡Richard quiere ver el dinosaurio de George! ¡Dinosaurio! ¡George! ¿Richard puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! ¡George y Richard no quieren compartir sus dinosaurios! ¡George, será mucho más divertido si compartes! ¡George, lo que hiciste fue muy amable! ¡Dinosaurio! A George no le gusta compartir. ¡Richard, por favor, deja que George tome al dinosaurio! A Richard tampoco le gusta compartir. ¿Y ahora, por qué están llorando? George y Richard siempre lloran cuando juegan juntos. Los dos todavía son muy pequeños para jugar bien. Niñas, ¿ustedes pueden enseñarles a jugar juntos? ¡Claro que sí! Les podemos ayudar a hacer castillos de arena. ¡Buena idea! ¡Vamos al arenero! A George y a Richard les fascina el arenero. George, Richard, el día de hoy vamos a hacer juntos castillos de arena. Primero llenamos los cubos con arena. Ahora volteamos los cubos y los golpeamos un poco. Ahora levantamos los cubos. ¡Y listo! Richard hace un castillo de arena. ¡Te lo presto! Y George hace un castillo de arena. ¡Squit, squit! ¿Vieron? Jugar juntos es divertido. ¡Ay, no! Este juego no resultó muy bueno. Fue culpa de tu hermano. Él fue el que derribó el castillo de George. Tu hermano destruyó el castillo de mi hermano primero. Un momento, niñas grandes. Se supone que ustedes enseñarían a Richard y a George a jugar juntos. Es cierto, ya somos grandes. Y George y Richard son muy pequeños para jugar juntos. Mmm, tengo una idea. George, ¿qué es lo que más te gusta de la zona de juegos? ¡Sube y baja! A George le gusta el sube y baja. ¡Sube y baja! Es un poco difícil jugar al sube y baja tú solo. Richard quiere jugar al sube y baja. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! Miren, George y Richard están jugando juntos. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! A George le agrada a Richard. A Richard le agrada a George. A George y Richard les agrada jugar juntos. ¡Sube y baja! ¡Gracias!